El abogado Donald Hebert analiza que son pocas las posibilidades que los jóvenes de Punta Fría logren un fallo de no culpabilidad en el juicio técnico en la que se les acusa de haber asesinado el pasado 21 de abril al periodista Ángel Gaona. Si se deja libre a ellos, ¿cómo queda el gobierno? Si lo condena, ¿cómo queda el gobierno? Estos muchachos, Brandon y Glenn, están en un juicio político. Es un juicio político. Se vuelve político por la situación sociopolítica. Entonces, todo se torna político. Porque si, un ejemplo, ¿qué pasaría si ellos salen libres? Entonces, ante la opinión nacional e internacional, ¿cómo queda el gobierno en Nicaragua? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. La situación de los muchachos, aunque duela decirlo, pero ya están en una situación enormemente difícil. El abogado Hebert también analiza que el juez técnico a cargo de ese juicio está entre la espada y la pared, ya que el caso del asesinato del periodista Gaona es de interés del gobierno y de condenar a Brandon Lobo y Glenn Slate para ellos lavarse las manos. Está obligado, es decir, técnicamente y jurídicamente, debería ser que está obligado a impartir justicia. Ahora, ¿qué va a pasar también? Esa es otra pregunta. ¿Qué va a pasar con el juez si no los condena? Ese es otro dilema del asunto, pero el problema es que esto no sabemos la presión que tiene ese juez. A lo mejor podría ser de que la sentencia de ellos, aunque duela decirlo, pero puede ser de que la sentencia de ellos ya está en el escritorio. Podría ser. Mientras que Jeremy Slate, madre de Glenn Slate, dice confiar en Dios que los dos muchachos, Glenn y Brandon, saldrán en libertad porque ellos son inocentes. Espero que salgan libres porque son inocentes. ¿Cómo ha sido el proceso para usted, madre? ¿Ha sido difícil? Sí, bien difícil, porque a veces tenemos y a veces no tenemos, y tenemos que estar ahí para nuestros hijos. ¿El apoyo de los abogados que llevan el caso, cómo ha sido? ¿Cómo? ¿El apoyo de los abogados, cómo ha sido? Pues el apoyo va bien, va bien el apoyo de los abogados. Gracias a Dios que todo está saliendo bien. Y dejo todo en la mano de Dios porque Dios hace justicia. Y Dios va a hacer justicia para esos muchachos.